¿Qué es el Programa de Ciencias Biológicas? Yo soy investigador pero además docente, mi cargo es asistente docente y hago investigación también, ¿no? Y hacemos divulgación también, las tres tareas que tiene la Universidad de la República por su ley orgánica es la docencia, extensión e investigación. Mi línea de investigación dentro de la paleontología es la iconología o paleo-econología y la iconología trata de los rastros de actividad que dejaron los organismos que vivieron en el pasado en nuestro planeta. Por ejemplo, huellas, huellas que han fosilizado, porque hay fósiles más allá de los huesos. La gente por lo general piensa que los únicos fósiles que existen son los huesos y sobre todo huesos grandes, ¿sí? Pero bueno, esos son los fósiles de cuerpo. Pero además de los fósiles de cuerpo tenemos los iconos fósiles, que son los rastros de actividad. Huellas, nidos, marcas de alimentación, cámaras pupales de insectos, excavaciones, madrigueras. Esas estructuras muchas veces fosilizan y la gente por lo general no las conoce. Conoce más bien los fósiles de cuerpo. Pero bueno, los signos fósiles serían como otro registro fósil paralelo, un gran registro fósil paralelo al de los fósiles de cuerpo. Y tienen una gran utilidad también dentro de la paleontología y se extiende a otras ciencias como la geología también. Y bueno, los signos fósiles se estudian igual que los fósiles de cuerpo, aunque existen ciertas reglas o premisas distintas cuando uno estudia fósiles de cuerpo. ¿Por qué? Porque los signos fósiles no son estructuras biológicas. Si bien son de origen orgánico, fueron hechas por algún organismo, nunca fueron una estructura viva. Una huella no es una estructura viva, nunca lo fue. Pero puede dar mucha información. Por ejemplo, cómo se comportaba el animal, cómo caminaba, a qué velocidad, qué animal era también. Indirectamente nos puede registrar a veces qué tipo de animal era, cómo se comportaba. Y muchas veces también nos dan información del paleoambiente, cómo era ese ambiente en el pasado. Como se sabe, los ambientes han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo geológico. Y los signos fósiles en general, no solo las huellas de caminata o de desplazamiento, sino madrigueras, nidos, marcas de alimentación, nos dan información de cómo era el ambiente en el pasado. También registran interacciones biológicas. Por ejemplo, marcas de alimentación sobre maderas, o sobre huesos, o sobre conchillas. O los coprolitos, que son las heces fosilizadas, nos dan información acerca de las interacciones entre los organismos. ¿Quién se comía a quién? Por ejemplo, o de qué manera, si comía sedimento o barro, si era un carnívoro o si era un herbívoro. Por ejemplo, marcas en hojas fosilizadas. En la paleontología, podés trabajar con las mismas herramientas que trabajás con fósiles de cuerpo. En el campo, martillos, cinceles, en el laboratorio, lupa, microscopio, microscopio electrónico, todo depende del tipo de fósil. Los signos fósiles también son muy variados. Tenés desde los más pequeñitos, algunos microscópicos, hasta algunos enormes, como las huellas de los dinosaurios, por ejemplo. Y bueno, después la metodología también es la misma. Es la observación, comparación, el actualismo. El actualismo es una herramienta, que si bien no es una herramienta material, sino es una herramienta, es una escuela. Consiste en comparar lo antiguo con lo moderno. Y a través del estudio de lo moderno, nosotros podemos interpretar de qué manera vivían los organismos en el pasado. Bueno, yo no soy un divulgador profesional. Soy un investigador, un docente. Trato de hacerlo lo más ameno posible siempre. Bajarlo a tierra con un lenguaje lo más sencillo posible. Porque nosotros los científicos debemos usar entre nosotros, entre colegas, un lenguaje que por ahí suena complejo, raro, difícil. Pero bueno, cuando uno hace divulgación, trata de bajarlo a un lenguaje más sencillo. Pero bueno, en ciencia es fundamental entre los científicos usar un lenguaje exacto para poder comunicar bien las ideas entre nosotros. Pero bueno, cuando uno sale de la calle después tiene que cambiar un poco el speech y bueno, hacerlo más ameno. Y bueno, complementarlo después con imágenes o comparaciones con cosas de la vida diaria para que el público lo entienda. Por ejemplo, los procesos de fosilización, uno los puede comparar con cómo conserva uno la comida en casa. Con el frío, con la sal, con la deshidratación. Bueno, trayendo ejemplos cotidianos, uno puede hacer divulgación más entendible para el público en general. Gracias.